Música 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 Estamos en Bogotá, por tu seguridad de estar al entrar en condición de tu mano ablachado Música 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 ¡Eres! ¡Más! ¿Te hacen un peor? ¿Cargo de conciencia? No sé qué le pasa a Marcelito, me desprecian. ¿No tenés hambre? ¿Qué te pasa? Me desprecian, me desprecian. No sé qué pasa, Marcelito me desprecian. Me desprecian. Marcelito lo vamos a agarrar en el baño y lo vamos a pasar a las pintadoritas por acá. ¡Vamos a Fidel! ¡Vamos a Fidel! ¡Que producción eh! El librito, mirá el librito, mirá el librito, mirá. El librito. Primer banda internacional. Internacional, libro de Rock al Parque. Primer banda internacional, quien aparece... ¡Suscríbete al canal! ¡Muja, suhidma! ¡Muja, suhidma! ¡Muja, suhidma! ¡Muja, hacer el libro! ¡Muja, escribete a Londres de general… ¡Dominia! ¡Dominia Colombia! ¡Ah! Ya tú! ¡Estamos listos! Ustedes, 1, 2, 3, 4, ¿cómo se llama? ¡No perdido! 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 ¡Gracias, parceros! ¡Gracias, Marika! ¡Que nos puedan dar acosados! ¡Nuestros niños que pudieron luchar! ¡Gracias, no cansarles! ¡Gracias, chicos! ¡Aligar! 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 ¡Aligar!